Música Bueno, muchos vecinos se nos han acercado agradeciéndonos la rueda de prensa que dimos sobre el nuevo impuesto de basuras que como dijimos hace dos semanas se han comenzado a pagar este año. Es un impuesto que mucha gente le ha sorprendido porque se pensaban que las basuras se apagaban con el IBI. Es una mentira que se ha ido repitiendo a lo largo de estos años de gobierno de Jesús Martín y que otra más ha vuelto a caer por su propio peso. Esta nueva tasa consideramos que es injusta y desproporcionada al no seguir de ninguna manera las recomendaciones de la Unión Europea la cual lo que quiere es desincentivar la generación de residuos. Porque en Valdepeñas se está pagando de forma completamente indiscriminada. Entonces, independientemente de los residuos que generes, en tu casa tú vas a pagar exactamente lo mismo. Y llega un nuevo octubre, un nuevo pleno de octubre y vuelven las subidas de impuestos a Valdepeñas y vuelven otra vez a los puntos del orden del día, también subida de tasas. Y no nos vamos muy lejos porque este año se van a volver a subir las tasas de la basura, de lo que hablábamos previamente. Si a la gente ya le ha parecido desproporcionado los 15 euros que han tenido que pagar por vivienda, pues el equipo de gobierno quiere aprobar ahora una subida para el próximo año del doble. Es decir, cada vivienda, cada local o establecimiento va a pagar de 15 euros que se han pagado este año, pasarán a 30, un 100% de subida. Además, también se van a subir las cuotas que pagan o que paguen por cada persona empadronada en esa vivienda. Antes, este año, hemos pagado 15,50 y el año que viene, según el equipo de gobierno, pasarán o pasaremos a pagar 21 euros por habitante. Es decir, haciendo un cálculo rápido, una familia de tres miembros que hoy paga de basura 61,50, el año que viene va a pagar entre 30 y 100 euros a los establecimientos comerciales, dependiendo, por supuesto, de cuál sea su actividad económica y ahí la tasa irá variando. Nuestro grupo municipal no va a apoyar esta subida, no lo vamos a apoyar, al igual que tampoco aprobamos el inicio del pago de esta tasa por varias razones. Son razones de peso, no estamos apoyando por un no al equipo de gobierno, es simplemente que no lo vemos. Lo primero, porque no es obligatorio pagarlo hasta abril de 2025, esto hasta el propio alcalde el lunes pasado nos lo reconoció en comisión informativa y saben ustedes perfectamente que el equipo de gobierno han estado diciendo que era obligatorio pagar esta tasa de basuras. Otra mentira que volvemos a repetir, que cae por su propio peso. También no la vamos a apoyar porque es una subida que no cumple con la normativa europea, tal y como hemos comentado antes. Por lo tanto, sabemos que dentro de unos meses, cuando nos tiren de las orejas, tendremos que volver a cambiar esta tasa y hacerla, esperemos, que sea equitativa. Y también, por supuesto, creemos que es una tasa injusta, completamente injusta, porque no tiene en cuenta a las familias. Son suficientes motivos para que este punto no cuenten con nuestro voto, que no cuenten con el voto de Unidas por Valdepeñas. Por otra parte, también, como cada octubre, volvemos otra vez a traer la subida del precio del agua. Venimos denunciando durante muchos años que en Valdepeñas sube todos los años según el IPC interanual de agosto, que es una subida que no tiene ningún sentido porque no fija el coste real del servicio y utiliza un medidor completamente aleatorio, como es el IPC. Ya hemos demandado durante muchos años, llevamos pidiéndolo muchos años, que hagan una actualización del contrato y que fijen un precio real a lo que sea el coste del servicio. Y, además, si encima le decimos a los valdepeñeros y valdepeñeras durante estos meses que va a subir el precio del agua, es algo aún más sangrante, cuando todos estos meses hemos tenido que vivir en nuestros domicilios, cortes en los suministros o agua turbia, que no ha sido potable. Muchas familias han tenido que comprar agua embotellada sin que se descuente ni un solo céntimo de la factura. Ahora, a continuación, dejo a mi compañero David también para comentaros algunas cosas. Bueno, yo, principalmente, lo que quería era, bueno, como Grupo Municipal Unidas por Valdepeñas, quería apoyar la convocatoria que ha hecho la organización de SIA la Tierra Viva, de la convocatoria en la concentración en la Plaza de España del sábado 5 de octubre a las 12, e invitar a la ciudadanía a que vaya. Como partido político, como Grupo Municipal, nosotros pensamos que debemos apoyar esa convocatoria. No es una convocatoria nuestra, no queremos separarnos de la convocatoria, pero queremos dejar claro que esta convocatoria es de la asociación y que nosotros, como Grupo Municipal, sí que la vamos a apoyar, igual que hemos apoyado distintas cosas en el ayuntamiento. Incluso podríamos decir que, incluso en la última tertulia de Televaldepeñas, el propio concejal parece que están reculando, e incluso invitaron a la ciudadanía a esta convocatoria. Bueno, que sepan que nosotros sí que vamos a estar allí desde el principio, como llevamos estando todos estos meses. Y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Por lo que nadie es último, Alberto, ¿sería partidario de que se articulasen descuentos en la tasa de basura, de la temperatura del agua, con el hecho de las averías que se han producido últimamente? Bueno, sabemos perfectamente que estas averías que se han producido no tienen nada que ver ni la empresa, más allá de las cuestiones tecnológicas que ha habido, porque sí que es cierto que no se ha localizado, sobre todo este último corte de luz de esta semana pasada que vivimos, no se localizó hasta que no se hubo un estudio más en profundidad. Sí que también hemos preguntado en las comisiones informativas cómo va esta subvención que nos iba a venir para la digitalización del agua, y sabemos perfectamente que va cada vez mejor. Y claro, pues nosotros vamos a apoyar siempre todo lo que tenga que ser en inversiones del agua. Pero claro, también tenemos que valorar qué es lo que ha pasado en las casas de muchas personas en las cuales utilizan, como por ejemplo en mi caso, agua del grifo para beber los días de diario, y no hemos podido utilizarla durante semanas. Durante el último corte de suministro de agua turbia estuvimos una semana hasta que no nos dieron el visto bueno desde el ayuntamiento. Y este último corte, que hubo un corte una noche entera junto, bueno, no hubo un corte, sí que hubo una disminución de la presión y el agua turbia, más luego durante toda la mañana que estuvieron reparando toda la tubería, pues no hubo agua en los domicilios. También, además, hicieron un mensaje desde el ayuntamiento diciendo que hiciéramos uso responsable del agua, que tampoco entiendo muy bien qué querían decir. No sé si querían decir que no consumiéramos agua, que si lo consumiéramos, que hiciéramos uso responsable. Son mensajes tan ambiguos, pueden incluso generar cierto desconocimiento o desinformación en la ciudadanía. Deberían haber sido más claros en este sentido. ¿Con el motivo de los descuentos? Bueno, pues hay muchas personas que se han acercado a nosotros y nos han dicho, bueno, yo es que me he gastado 10 euros en agua este mes, yo es que me he gastado 15 euros en agua este mes. Pues no sé, a lo mejor se podría haber articulado alguna forma para hacer algún tipo de descuento o incluso llevándolos las facturas de las botellas de agua o por días. Tenemos claro, por ejemplo, ahí qué días ha sido el agua que no ha sido potable o qué días hemos estado sin agua y cómo se hace en otro tipo de suministros, como por ejemplo en la luz deberían, pero yo creo que es una cosa que debería pedirle el ayuntamiento a Aqualia o a Aqualia automáticamente hacerlo descontar esos días de la factura. ¿Alguna otra opinión o duda? Sí, la revisión de ordenanza fiscal es irá, según se prevé, en noviembre, según se prevé a día de hoy. Ya hay una de las figuras impositivas de la casera de basura que hay que irme a no la aprobar. ¿Qué se prevé para el conjunto de la actualización? Es que hasta que no veamos por dónde van a ir, porque claro, este mes nosotros ahora mismo tenemos la información de las comisiones informativas a las que hemos acudido y a las que teníamos acceso a toda la documentación. Hemos podido comprobar, por ejemplo, la actualización de los precios públicos de la Universidad Popular. Estos precios públicos, como saben, es capacidad del equipo de gobierno a través de la Junta de Gobierno local los que suben o bajan los precios públicos. No hay un debate en pleno en el que se vayan a hablar sobre los precios públicos, pero esta vez no lo salimos denunciando, porque los precios públicos de la Universidad Popular se han mantenido prácticamente todos. Entonces, no ha habido subidas, por lo tanto, no hay noticia en este sentido. ¿Qué es lo que vaya a pasar con las otras ordenanzas fiscales? Lo tendremos que ver, Julián. Tendremos que valorarlo, tendremos que hacer un estudio de cuáles son las ordenanzas. Nos han traído dos modificaciones de ordenanzas fiscales en estas comisiones informativas. Una son las de instalaciones de usos deportivos, que tampoco se van a tocar los precios de las instalaciones deportivas. Afortunadamente, ya el año pasado intentaron traer dos veces al pleno estas subidas y la oposición en bloque las rechazó. Este mes nos han traído simplemente un cambio de texto, porque estaba al cambiar tasa a precio público, bueno, pues la ordenanza fiscal no cuadraba, entonces había que hacer un cambio de texto y lo que sí nos han traído han sido las ordenanzas de la tasa de basuras, que ya hemos dicho desde Unidas por Valdepeñas que no la vamos a apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!